Miren qué cosa tal día... Miren qué chulería Morena y Ofelio en este bizcocho. Entonces, como son, se metieron en el bizcocho y lo acabaron. Ay, no, 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 este ha sido, no, yo le, no tengo palabras, de verdad que está hermoso el bizcocho, gracias siempre por votarse conmigo, por quererme, mira, Ofelio, y me rompiste un traje esta mañana, y Morena, ay, gracias, esto ha sido, esto ha sido una sorpresa que, honestamente, no me la, no me la esperaba. Y hoy, celebramos mi cumpleaños, pero, el que cumple año hoy es David, David cumple hoy 45 años. Ay, sí, déjame llamarlo, que todavía no he puesto una fotito de, ven acá con Morena y con Ofelio, todavía no he puesto una fotito de él en las redes para felicitarlo. Ay, Dios, que, miren esto. Oye, y tengo buenos amigos aquí, hoy que vinieron a visitarme. Baby, estás al aire. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien aquí, celebrando tu cumpleaños y el mío, happy birthday to you, muchas bendiciones, mi amor, te amo, estás como de 15, contrallado, este, y, 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 y está buenísimo, está buenísimo. Me siento de, de 44. Deja ese chiste viejo, sabía que venía con eso. Son 45 y, David, que sean muchos más. Te amo y deja que veas el bizcocho de Morena y Ofelio. Vete, vete ahí al, al, al lunch, allí de la oficina, para que veas la chulería que, que nos han preparado con Morena y con Ofelio comiéndose el bizcocho. Baby, te amo con todo mi corazón, eres el hombre de mi vida y que cumplan muchos más, juntitos, los dos echándonos la patita siempre. Hombre, aunque a veces me acuesto un poco más para allá, pero tú sabes que son muy pocas a veces. No, y no va a ser. I love you, te amo. Y además, papá, adiós. Le enganché. Voy a hacer una llamada importante también de que, de alguien que, ay Dios, mira, los 44 me han, aquí está. Este es, este es uno de los más queridos, porque hoy cumple David, mañana cumple él y el domingo cumplo yo. George, I love you. Me too, we love you. George, happy birthday to you, estamos celebrando, tú sabes que este fin de semana es de nosotros. Claro, David fue ayer. Ah, George, que estás en el aire, para que sepas, George, que estás al aire. Ah, no, pues, aunque no se me sape una de estas palabras. ¿Sabes quién te cuidó? Soya, sometele. Digo, dile que está al aire, dile que está al aire. Oye. Pues, George, tú sabes que David, que David es hoy, tú eres mañana y yo soy pasado. Le escribí temprano esta mañana a David. Ay, pues, gracias, George, sabes que te queremos mucho. Y mira, contrallado, condenado, estás de cuarenta, estás de cuarenta, estás de cuarenta. Estoy nuevo todavía. O hay que hacer el cambio de aceite, o hay que hacer el cambio de aceite y filtro. Ay, bendito, solamente, y la pan de freno de vez en cuando. George, te queremos mucho y un abrazo y felicitaciones para ti también. Gracias, Alex, todo bien. Mucho amor. El gran George, no olviden mañana enviarle sus felicitaciones a George.